Hola, este es un vídeo para las Olimpiadas Lúdicas. Hemos elegido Istanbul Dados para la categoría de dados. Este juego permite muchas acciones distintas con los dados. Como ha salido mucho en mesa en nuestro club, hemos decidido proponerlo para estas Olimpiadas. TG Factory patrocina el torneo de Istanbul Dados en las quintas Olimpiadas Lúdicas de Cataluña. ¡Gracias! ¡Gracias!